Hola amigas y amigos de Cocina Saludable, con ustedes de nuevo Yoguindra, con una nueva receta, con una nueva preparación de salud integral, de armonía, rico y sano, vegetariano. Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso chop suey, y en este chop suey vamos a hacer también la salsa para el chop suey, una salsa agridulce. Miremos los ingredientes. Listo, después de tener los ingredientes, ahora manos a la obra, vamos a preparar nuestro chop suey. Entonces, primero debemos tener una sartén, un wok o un recipiente que nos permita saltear muy bien la verdura. Pero vamos a preparar primero la salsa. Vamos a preparar la salsa de chop suey. Para prepararla es muy sencillo. Vamos a tener acá un poquito de agua. De la cantidad de salsa que ustedes quieran. Pues lo recomendado siempre, recuerden, cuando tengan sus ingredientes, cuando cocinen, servir y comer inmediatamente, para que esto nos alimente mucho más. Comer inmediatamente se cocina. Entonces, tengo agua y vamos a prender nuestra estufa. Ponemos a hervir agua y vamos a hacer la salsa. Recuerde, estamos en la salsa. Para esta salsa vamos a agregar unas verduras. Tenemos habichuelas y la vamos a cortar en forma diagonal, que es la forma en la que vamos a cortar la verdura para el chop suey. Pero realmente lo que aquí queremos es darle un sabor a esta agua y vamos a agregar unas zanahorias en julianas, que ya previamente habíamos tenido cortadas en rodajas. Muy bien. Y vamos a condimentar. Vamos a agregar un poquito de tomillo de curry. Ustedes dirán, Yoguindra si utiliza curry. Sí, me gusta utilizar el curry porque el curry tiene una característica y es que él realza los sabores. El curry realza los sabores de lo que usted cocine. Puedes tener tres, cuatro, cinco, seis preparaciones diferentes condimentadas con solo curry y no te van a saber a curry. Él realza los sabores de cada una de ellas. Además, ese color amarillito que le vemos al curry es porque la base del curry es la cúrcuma. Entonces, cuando estamos consumiendo curry, estamos consumiendo un antioxidante, un anticancerígeno que nos va a ayudar a evitar este tipo de enfermedades. Una persona que haya estado en la clínica consumiendo mucho medicamento, se recomienda que después de que salga de la clínica, se haga una terapia y se haga una dieta en donde haya mucha cúrcuma. Bueno, mucha en cantidad, pero sí todos los días en una dosis muy pequeña, pero es necesario para que retire esos metales pesados que quedan de todos estos químicos en el cuerpo. Por eso, Yoguindra utiliza tanto curry y cúrcuma, porque queremos vivir mucho tiempo ricos, sanos y sabios. Bien, entonces estamos en la salsa, acabo de condimentar, estoy dándole sabor, le agrego un poquito de orégano para que le dé sabor, esto es para la salsa, ¿sí? Le voy a agregar un poco de salsa soya. ¿Listo? Y vamos ahora a disolver en agua un poco de pécula de maíz. Muy bien, entonces vamos a mezclar y vamos a disolver en el agua nuestra fécula de maíz, que es la que le va a dar esta consistencia cremosa a nuestra salsa. No se preocupen, vamos a mezclar. La cocina es algo espectacular, a mí siempre me ha gustado cocinar, yo vengo de familia de cocineros, de chefs, ¿sí? Yo creo que eso fue lo que hizo que mi esposa se casara conmigo, pero a los hombres no les recomiendo esto porque después las mujeres nos ponen a cocinar, ¿sí? Y ellas no quieren hacer nada, mentiras. Entonces, mi esposa cocina muy rico. Listo, mezclado. Y miren, voy a agregarle una cucharadita más de pécula de maíz. Bueno, recuerden que los invitamos al loto azul vegetariano, allá van a encontrar curso de cocina vegetariana y comida deliciosa en la Candelaria. Muy bien, vamos a agregar de a poco la fécula, mezclamos. Esto es como un caldo de verduras al que le agregamos la fécula y dejamos que empiece a tomar cuerpo, que empiece a tomar forma nuestra salsa. Mientras tanto, vamos a ocuparnos de picar la verdura. Vamos a organizar nuestra verdura. Recuerden, cocinar y limpiar, cocinar y limpiar. Miren cómo va. Estamos mezclando para que no queden grumos. Tenemos a mano un poquito de agua. Si ven que le va a quedar muy espesa. La idea es que no nos vaya a quedar gruesa. Coja cuerpo. Creo que esta es la fórmula perfecta para esta salsa. Como siempre, agregamos la sal. Casi al momento de bajar. Sal marina. Y siendo una salsa agridulce, vamos a agregarle la panela. Un poquito, una cucharadita de panela orgánica. Esta es una panela orgánica, panela molida orgánica. ¿Listo? Miren cómo se ve bonita esta salsa. Provocativa. Reservamos esta nuestra salsa para el chosueyo. Vamos a reservar. Y ahora vamos a utilizar nuestro wok o nuestra sartén para saltear las verduras. Y vamos a picar las verduras para hacer nuestro chop suey. Entonces, lo primero, hay muchas formas de picar verduras, ¿sí? Pero el chop suey es una preparación oriental. Los orientales consumen las verduras picadas muy grandes. Porque las verduras tienen vida. Verdura viene de vegetus. Vegetariano viene de vegetus. Pero no de viejito de vegetus, no. Viene de vegetus que significa siempre fresco. Siempre vivo. Entonces, una habichuela, una zanahoria, un calabacín, tú lo puedes germinar. Tú puedes ponerlo y crecer. ¿Y qué le crecen? Esto está vivo. Entonces, los orientales nos enseñan, sobre todo en la China, nos enseñan que cuando picamos la verdura muy pequeña, los canales de energía se disipan, se pierden. Se vuelven muy volátil. Entonces, por eso vas a encontrar, cuando te sirven un chop suey, alguna preparación oriental, las verduras son grandes. Entonces, vamos a cocinarla. Voy a cortar este pimentón en forma diagonal. Y mientras se me calienta, mi wok, mi sartén, acá. Perfecto. Agrego un chorrito de aceite para que se caliente. Entonces, el pimentón no lo vamos a picar en lunitas. Cuando lo picamos en lunitas, es que lo picamos de esta forma. Esto se llama lunitas. ¿Sí? Pero no lo vamos a picar en lunitas. Es una de las formas de picar el pimentón. Vamos a picarlo en diagonal, de esta forma, para que nos quede de forma diferente. Miren, esto es un apio que queda diferente. Y es lo primero que vamos a agregar a nuestra sartén. Sartén. Y vamos a buscar pimentón, al cual le quitamos siempre esta parte blanca. Y vamos a cortarlo, que nos queden unas julianas. El pimentón y el apio siempre se deben agregar al principio. Esto es lo que le va a dar sabor, un sabor rico. Tenemos el pimentón. No se preocupen si su sartén está caliente, porque la verdad es que necesitamos que esté muy caliente. Muy caliente, porque la idea es que vamos como a cauterizar la verdura. ¿Sí? Esa es la idea de la cocina oriental. Entonces, agregamos primero pimentón y apio. Dejamos que se salteen. Mientras, vamos a picar nuestra habichuela. En forma diagonal, como lo hicimos para la salsa de chocsuey en su caldito de verduras. Esto es al tamaño que ustedes quieran. Yo no sé quién se inventó que la verdura había que picarla chiquitica, pequeñita, a lo mejor en la casa había algún abuelito, alguna persona de edad que no podía consumir las verduras grandes. Además, las dejan recocinar, que pierden su color, su poder nutricional. Entonces, la verdura se debe saltear. La mejor forma de consumir la verdura es al vapor. ¿Sí? Que en otra ocasión vamos a hacer unas preparaciones riquísimas al vapor. La segunda es salteada. Y la tercera, cocinada, que no se las recomiendo, porque cuando se cocina, ustedes ven que van a botar el agua y ya el agua lleva todos los nutrientes. Entonces, primero al vapor, luego salteada y por último cocinada. ¿Ok? Tenemos unas verduras que se están salteando de forma muy bonita. Miren que estoy agregando la verdura que es más dura al principio. La más dura, como la zanahoria, como la habichuela. Esto es delicioso. Sartén. Entre más caliente su sartén, mejor. ¿Sí? Para que se saltee la verdura. Voy a subirle de temperatura aquí. Aquí. Deliciosa esa verdura. Se ve muy bonita. Seguimos con nuestros ingredientes. Y quiero darles a conocer este, si no lo conocen. Se llama sidra, guatila, papa pobre. Tiene muchos nombres. Pero es deliciosa. Deliciosa. Dicen en los pueblos donde se consume mucha sidra, mucha guatila, que esto sirve para evitar el envejecimiento prematuro. O sea, entre más sidra, más guatila, más tiempo vives y no se te nota. Nadie cree que yo tengo 65 años. Es por la guatila. Mentira, no tengo tantos. ¿Listo? Entonces la pelamos. Miren. Hay una guatila que viene con chuzos. Una guatila que viene con espinas. Es más difícil de trabajar. Sí, el sabor se diferencia un poco. Yo siempre que veo una fruta, una verdura que está tan protegida, como esa guatila que tiene esos chuzos, me imagino que es muy buena, que es muy rica, y que ella se está protegiendo para que no la consuma. Entonces la guatila es una verdura, pero también se considera una fruta. Con ella se puede hacer postres. Es deliciosa. Es muy parecida al mango. Inclusive la puedes consumir así, cruda. Y existe el vinagre de sidra, para bajar de peso. Vinagre de sidra. Miren, qué bonita. Es muy jugosa. Y la estoy agregando después de estos, porque es muy, muy delicada, muy suave. Se deja cocinar de forma sencilla. Y vamos a cortarla, a picarla, para agregarla a nuestro chop suey. Rico. Sidra. Bueno. aquí está y por último vamos a agregar nuestro zucchini el calabacín que vamos a partir a lo largo y de esta forma y uno verde para que nos dé un color bonito esto se consume crudo así que por eso lo agrego al final es muy blandito, fácil rapidísimo se nos cocina salteada la verdura miren que bonito se ve vamos a agregar la sal al final como siempre, sal marina delicioso procuren no agregar mucho porque la salsa para el chop suey ya tiene su sal como la ven muy rico huele delicioso como siempre allá en las casas uno, dos, tres aspiren inhalen sientan el olor del chop suey en su casa yo sé que ustedes lo pueden hacer listo miren delicioso y a esta altura a esta altura vamos a agregar nuestra salsa que ya habíamos preparado deliciosa salsa y vamos a ver como se nos va a cocinar este chop suey riquísimo sencillo como queremos mostrarles en este programa que la cocina vegetariana es rica deliciosa sana pero ante todo fácil sencilla cocina saludable con la salsa dejamos que se cocine un minuto miren la verdura debe estar crocante al dente si está muy cocinada puede saber rico pero si no hay nutrientes no hacemos nada entonces hay que cocinarla morderla y que sientas ese crocante como dice una amiga la crocantez hay que sentirle la crocantez dice mi esposa si eso es muy bien delicioso se está viendo muy bonito vamos listo esta salsa esta salsa es muy importante saberla hacer recuerden las salsas son importantes si tú sabes hacer salsa sabes cocinar si los médicos tapan sus errores con tierra los arquitectos tapan sus errores con jardines y los cocineros con salsas si sabes hacer salsas sabes cocinar ahora no vayas a dejar quemar todo ah bueno voy a arreglar una salsa porque yo Gintra dijo no listo sirviendo chop suey listos amigos un delicioso chop suey de verduras en salsa agridulce sencillo fácil rico y sano entonces de nuevo yo Gintra se despide y espero que hagan esto inviten a mucha gente para que prueben y se den cuenta que la cocina vegetariana es lo mejor que más que más de nuevo que más todo incorporo los AN